¿Esta relación viene de hace tiempo ya entre ustedes? Sí, totalmente. En el Cacho venimos trabajando codo a codo en el departamento ya en el 2016. ¿Solamente el apoyo hacia Cacho Ardu o a toda la lista? El apoyo y puntualmente se lo damos al Cacho, que es una persona que, como yo digo, los valores están plenamente expresados en él. Y a los militantes le damos la libertad de que puedan elegir cualquiera de la lista. No vamos a condicionar a nadie. Ardu, lo hemos seguido por acá, ¿no? Sí, ya estoy más ciudadano de Calopac y de La Falda ya. Pero realmente quiero manifestar mi agradecimiento a dos cuestiones. Primero, a los medios de Carlos Paz, que me han dado muchísimo espacio. A este comité del circuito de Carlos Paz, intervenido ilegal e ilegítimamente. Pero personalmente, Mariano, Meilana, Juan Lucero, me han dado muchísimo apoyo, que yo valoro mucho. Y realmente en Carlos Paz he tenido una recepción muy buena. Aquí al lado mío está una de mis jefas de campaña, que ha venido a Carlos Paz, que anduvo por todos los municipios del sur, con una recepción realmente excelente. Así que estoy obviamente muy contento y, bueno, llevando mi propuesta a todo el Valle de Punilla. Sobre todo, sabemos todos que Carlos Paz tiene casi el 50% del padrón de Punilla. Así que realmente feliz porque en Carlos Paz nos he recibido muy bien y estoy obviamente muy contento. Por sus palabras, no está de acuerdo con la intervención del comité local, ¿no? No, reitero, ilegal e ilegítima, porque esto es algo, es un atropello. La facultad que dice nuestra carta orgánica partidaria es que los comités del circuito podrían ser intervenidos por el comité departamental. Como el comité departamental, y me alegro mucho de haber participado en eso, no intervino el comité del circuito, el comité de provincia se tomó la atribución de haber intervenido en el comité, lo cual no corresponde de ninguna manera. Son autónomos los comités del circuito, creo que ha sido un atropello y, por supuesto, toda mi trayectoria, mi militancia, lo que me corresponde a mí en Punilla, con el apoyo a Mariano, a Juan Lucero y a toda la gente que trabaja tanto para Carlos Paz. ¿Qué le parece la candidatura de Felpeto, no? Como la UCR. La candidatura de Felpeto es para la Intendencia. Yo puedo o no estar de acuerdo, pero realmente creo que Carlos Paz tiene que seguir en lo que está. Carlos Paz ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, en los 8 años que ha gobernado Esteban. Creo que la gente que apoya a Esteban, muchos son radicales, como yo, de hace 40 años, y creo que eso debe seguir. Yo, la candidatura de Felpeto, obviamente cada uno tiene derecho a hacer lo que le plazca, y entiendo su candidatura. Pero creo que si queremos que Carlos Paz siga siendo una de las principales, o quizás la principal ciudad turística de la provincia de la República Argentina, Daniel Gómez Gestegna tiene que ser el Intendente de Carlos Paz. Cacho, pensando en cómo se va a votar el próximo fin de semana, ¿cree que el tema de que la gente por ahí no tenga en claro todavía la boleta única, los puede perjudicar en algún punto? Posiblemente, la boleta única es una trampa, por eso le pedimos a la gente que en vez de votar lista completa, si tienen alguna otra forma de votar, en vez de votar al lado de la carita del gobernador que corresponda, pueden votar un casillero más allá y elegir al legislador que más le convenga o que crean que tiene mejores propuestas. Hoy estamos, no digo peleando, pero compitiendo con Gustavo Puello y con Miguel Valdonado, que en Carlos Paz no es conocido ni mucho menos, y realmente yo estoy a disposición de Carlos Paz, yo reitero, en Carlos Paz yo he tenido una recepción importantísima por parte de Esteban, por parte del comité, por Mariano, por Juan Lucero, dirigentes de verdad que han trabajado mucho y muy bien por Carlos Paz, que creo que no se deben dejar. Y aquí la doctora Lieberman, que es un poco la jefa de campaña, que ha estado en Carlos Paz y en todo el sur, les puede comentar la recepción que hemos tenido acá, y reitero, espero que Carlos Paz elija bien, por supuesto que no voy a ser tan soberano y voy a decir a quién tienen que elegir, pero realmente que evalúen lo que se ha hecho en estos 8 años, que ha sido muy importante para Carlos Paz, ha crecido mucho y se ha convertido sin duda a partir de 8 años en la primera ciudad turística del país y ya próximamente la segunda ciudad de la provincia. Doctora, cerrando ya la campaña, ¿no? Terminando ya. Sí, hemos hecho un trabajo de recorridas por todo el sur, hemos estado por Vialema C, Carlos Paz, Hicho Cruz, Cabalango, la verdad que hemos sido muy bien recibidos por todos los vecinos de las localidades, así que muy felices por eso, hemos hecho un trabajo educativo para liberar a la gente de algunas confusiones que genera la famosa columna negra y la verdad que hemos sido muy bien recibidos por la gente. Con 5 lineamientos muy puntuales en lo que ha sido la propuesta, digamos, de llevar hacia la legislatura cosas que Punilla necesita dividido en 5 puntos muy claves. Bueno, el saneamiento de la cuenca del dique San Roque, del río Grande de Punilla, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, que ha sido destacado, el tema de la gestión de Cacho Ardu en la falda, creando un área de la mujer cuando no existía a nivel departamental, el tema de, bueno, todo lo que es lo ecológico, el cuidado del ambiente, el turismo, la salud con el mejoramiento de los hospitales municipales, entre otras.